Yo te quiero ver, mami, en el sitio aquel Para mí sería un placer, baby, tu cuerpo tener Ven dándome los códigos pa' adueñarme de tu piel Ven, navegate conmigo en mi bolquito de papel Sígueme los pasos, si no me alcanzas Yo te espero, yo te espero, yo te espero Nos tenemos ganas, hagámoslo sin desespero, bye Que es lo que contigo quiero No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer Esta noche pa' que no lo olvides Esta noche pa' que no lo olvides Si de repente un día te decides Voy a dártelo si me lo pides Esta noche pa' que no lo olvides Esta noche pa' que no lo olvides Si de repente un día te decides voy a dártelo si me lo pides No, no, no hablemos de amor, el juego es pura atracción Y lo nuestro es tan solo un momento Entre la conversación te tiro una invitación Antes que aparte dejar ya los cuentos Sé que no fue una casualidad, Eva Que me busques más de lo normal, nena Seguro de hoy no va a pasar Avísame ahora si te vas o te quedas Sé que no fue una casualidad, Eva Que me busques más de lo normal, nena Seguro de hoy no va a pasar Avísame ahora si te vas o te quedas No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles te los quiero hacer, hacer No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles te los quiero hacer, hacer Esta noche pa' que no lo olvides Esta noche pa' que no lo olvides Si de repente un día te decides Voy a dártelo si me lo pides Ya yo sé, mamá, que tú andas preguntando por ahí Que si yo tengo alguien o ese comentario na' más Que si tengo lo mío, eso está de más Te escucho cómo suenan las canciones Tus amigas te han dicho ya Que yo tengo lo que tú buscas Solamente estoy esperando que te melucas Y el tiempo hace que el corazón haga lo que quiere Te veo y quiero que conmigo tú te escapes, bebé Que yo tengo lo que tú buscas Solamente estoy esperando que te melucas Y el tiempo hace que el corazón haga lo que quiere Te veo y quiero que conmigo tú te escapes, bebé No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer Esta noche pa' que no lo olvides Esta noche pa' que no lo olvides Si de repente un día te decides Voy a dártelo si me lo pides Esta noche pa' que no lo olvides Esta noche pa' que no lo olvides Si de repente un día te decides Voy a dártelo si me lo pides Eh, eh Ozuna Natina Natina Howí music, high flow de Cabe Meloé Ahora No, no quiero con nadie, no quiero con nadie